Buenos días, pues aquí me llevo a esta para hacer incienso, para sahumar. Entonces voy a tratar de bajar. Estas peligrosas las hemos visto en las piedras, en las piedras, en las piedras, en las piedras. Aquí estoy en Balandra, haciendo fila para entrar a Balandra. Las piedras también sueltan. Entonces llevo esto para hacer sahumar, incienso. Para hacer limpias, el sahumar es para hacer limpias, limpias de tu casa, de tu espacio. Hay muchas piedras sueltas. Acá hay más, mire. No es que no traje otra bolsa. No es que al tocar la se desbaranza. Este carro viene o serán varios carros en el bien Este carro viene el carros en el carros La Vida Número 5 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!